Buenos días, buenas tardes, buena noche. Mi nombre es Andy Santos, dobo es. Estamos haciendo este videito para toda la persona que están comenzando a sacar su licencia CDL. Muchos videos te hablan de cómo debe conseguir carga, cuáles son los pasos, cómo abrir tu compañía, los seguros y todo eso, pero no comenzamos por lo más básico, sacar el permiso para tener licencia CDL o CD. Cuando comenzamos a estudiar nuestro libro, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los camiones, sobre todo la intención, acoplamiento, freno, es como una bendición porque todo el mundo está emocionado y quiere sacar su licencia porque quiere trabajar, porque quiere hacer dinero, pero primero hay que aprenderse. Este pequeño muchachito que está aquí, que son lo básico, los exámenes principales que hay que pasar en uno de los departamentos de Morovehículos. Luego que conseguimos la licencia, pues vienen entonces las escuelas de manejo. Hay muchas escuelas, donde quiera podemos encontrar una escuela que te va a ayudar. Si no tienes experiencia, pues ellos te enseñan a trabajar con lo que va a hacer lo cambio, double clutch o tirar lo automático. Mayormente te obligan a hacerlo con el doble cloche. Pero este es una parte de la solución. Es una parte de la solución porque en la escuela te pueden enseñar cómo pasar lo cambio, cómo parquearte, cómo darle para adelante, darle para atrás, pero la motivación la tienes que tener tú. Muchos llegamos con deseos de, quiero sacar la licencia porque ahí se están buscando mucho dinero. Quiero hacer viaje largo o no, yo quiero solamente trabajar local. Pero si tú no le pones ese interés a ganas de aprender, simplemente no lo lograrás. Otro factor es que cuando escuchamos esa idea de ser a troquero, vemos el punto del dinero. Pero cuando nos enfrentamos a los estudios y a lo difícil que puede ser sacar el permiso y la licencia, efectivamente, luego ya ahí nos asustamos o simplemente se desencantan y no continúan estudiando porque luego que tiene permiso, entonces hay que sacar la licencia. Y es un proceso un poco tedioso porque tiene que aprender a la inspección, PTI o P3 como lo dicen mucho. Y ese es el punto de frustración porque no es nada fácil aprender tantas cosas que tienen que ver con mecánica, tanto dentro del camión como fuera del camión y muchos desisten. simplemente hasta ahí llegan y no continúan, se cansan. Entonces no podemos cansarnos, tenemos que continuar porque si desea algo tiene que luchar. Mi recomendación es escribir absolutamente todo, todo lo que tiene que aprender. Porque como dicen nuestros padres, lo que se escriba no se olvide, no se olvida. Entonces tenemos que aprender a escribir porque si intentamos simplemente embotellarnos, estamos totalmente perdidos y no lo vamos a lograr. Hay que escribir todo lo que tenemos que aprender porque es una obligación y creemos que nos la ponen difícil. En realidad no, no nos la ponen difícil. Nos obligan a tener conocimientos básicos de la responsabilidad de ser un camionero. Porque usted tiene que aprender a apretar una tuerca o simplemente saber qué pies en realidad fue la que se le dañó a la hora de usted llamar a un servicio de caminos. Eso te hace su impresión antes de comenzar un día de trabajo. Yo veo muchos videos aquí en YouTube y aprendo. Sobre todo sigo al señor Alex detrás del volante, que fue una de mis inspiraciones. Aprendí bastante. Y también al compatriota y dominicano Alex Abad. Son personas que son sinceras y te dicen lo que aprendes de los errores de los demás. ¿A qué se refieren con eso? A que usted sabe que antes de comenzar usted tiene que hacer una impresión. Y te la obliga. La ley te la obliga. Antes de comenzar son 15 a 30 minutos impresionando tu camion, aceite, llantas, ajustes, amarre, frenos. Son los puntos importantes para que cuando salga no te pase por ahí una desgracia. Se te reviente el motor, se te daña la transmisión, o tenía problemas de freno y tuvo este un accidente que es lo peor que te puede pasar y lo más común en este trabajo. Hay que esforzarse, hay que hacer la cosa bien y no descansar hasta lograr lo que quiere. Porque de nada sirve comenzar a todo vapor y terminar a cero milla. Así que espero que sigan disfrutando de los videos que le voy a estar subiendo del proceso de cómo sacar la licencia. Porque ha sido mi proceso y quiero comenzar desde cero. Mostrándole cómo deben llegar. Luego siguen los demás pasos que mientras ya voy aprendiendo también se lo voy dando a ustedes. Para que aquella persona que igual que yo tienen el sueño de comenzar un nuevo trabajo, en mi caso, dedicarle parte de mi vida a lo que es otro trabajo. Ya pasé un ciclo, estoy comenzando otro. Espero que este sea tan exitoso como lo que ya he vivido. Y recuerden señores, a trabajar fuerte porque nada llega, porque llegó. Hay que buscarlo. Feliz día, feliz tarde, feliz noche y disfruten su vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!